La siguiente canción se llama Lágrimas para olvidar Lágrimas para olvidar Por mí, por mí, por él Coche blanco en el total Esperándome su salud Yo no quiero regresar Me voy de aquí Lágrimas para olvidar El salto de este amor Con el salto de este amor El salto de este amor Deber saber que terminó La noche de tus besos La noche de tus besos Lágrimas para olvidar Lágrimas para olvidar Por el salto de este amor El salto de este amor Podrás pensar que mala soy Tocó mi corta hora Tocó mi corta hora Tocó mi corta hora Lágrimas para olvidar El salto de este amor 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 Gracias.